En conmemoración al Día de los Niños, la Policía de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Pereira realizó campañas en tres instituciones educativas con el fin de crear prevención para este día. En esta ocasión, CNS Noticias tuvo la oportunidad de acompañar de primera mano esta actividad en el colegio El Compartir de las Brisas. El objetivo principal es que respetemos la vida, seamos tolerantes, brindemos entre la familia, el Estado y las entidades locales una protección integral a nuestros niños y niñas adolescentes. No podemos dejarlos solos en esas fechas especiales, tenemos que rodearlos de mucho amor, de mucha comprensión, de mucha solidaridad y estar siempre al lado de ellos para que no sean vulnerados en ningún momento. Pero no solo se trata de una campaña en esas instituciones educativas. Los alumnos hacían parte de un concurso en el cual debían dejar mensajes alusivos a la vida, donde se podían resaltar mensajes como La vida es bella. Muchas veces te van a decir que no puedes, tú solo sigue adelante, vive la vida al máximo y disfruta cada momento, entre otras. La actividad Junto por la Niña y la Adolescencia, Día de los Disfraces, consiste en una actividad de un concurso de 13 instituciones educativas, las cuales deben colocar imágenes, pancartas, mensajes para concursar y la mejor fachada que quede, la mejor fachada que presente sus actividades será merecedor a una actividad de impacto por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Pereira. Los docentes resaltan estas actividades que se realizan desde la Policía, ya que ayuda a crear conciencia en los estudiantes y de esta manera prevenir las conductas violentas. Para nosotros es muy importante, ya que se promueve el respeto y la tolerancia principalmente, ya que como bien sabemos, en estos contextos y otros de la ciudad, los estudiantes manejan unos altos índices de violencia, de irrespeto, de agresividad, no conocen lo que son los límites. Entonces, inician desde una palabra y terminan con una agresión física y cosas peores. Nosotros todo el tiempo estamos trabajando como en función de esas temáticas, de forma transversal con las demás áreas y asignaturas, pero es un tema en el que nosotros sí necesitamos respaldo de otras instituciones que nos acompañan. Para los jóvenes, este tipo de actividades los ayuda para definir lo que se puede y lo que no se puede hacer. Me parece importante porque nos lleva a entender más la responsabilidad que tenemos que tener para nosotros tener más conciencia de lo que tenemos que hacer bien y lo que está mal. Algunos integrantes de la Cívica Juvenil realizaron una obra de teatro, donde tenían como fin entregar un solo mensaje, ser tolerante ante los actos de agresividad. El mensaje es el respeto a la vida, que seamos tolerantes antes de tomar una mala decisión. Una vez más, la policía continúa trabajando en pro de la comunidad, y en este caso, de los jóvenes, para guiarlos y ayudarlos en esa etapa, la cual es una de las más difíciles ya que están en plena juventud.